Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Delantero uruguayo se acerca a Santos o Atlas. La temporada regular del clausura 2022 llegó a su fin y con eso comenzó la liguilla, aunque varios equipos ya comienzan la planeación para el siguiente torneo. Uno de los movimientos que se daría en la Liga MX es el regreso del delantero uruguayo, Octavio Rivero, quien ya tuviera paso por Atlas en el 2018 y por Santos Laguna del 2019 al 2021. El artillero tuvo su paso por Chile, sin embargo, quedó como agente libre durante este semestre, y ahora el mismo futbolista confirmó que está cerca de firmar con un equipo mexicano. Estoy por firmar con un equipo acá, en México. Unos detalles, pero no faltaría nada. Ahora, creo que en 15 días empieza la pretemporada y tenemos ese tiempo para poder solucionar eso. Creo que en estos días ya se resuelve, comentó al diario AS. ¿Regresará con los rojinegros o volverá a vestir la camiseta de los laguneros? Ricardo Ferretti no se retira y espera oferta grande de la Liga MX. El director técnico brasileño, Ricardo, el Tuca, Ferretti, se niega a tirar la toalla y retirarse tras haber dejado a los bravos del FC Juárez. Incluso, en la mente del estratega ni siquiera está el tomar. Un breve descanso tras más de tres décadas dirigiendo de manera ininterrumpida un proyecto dentro del fútbol mexicano. Una de las opciones serían los laguneros quienes siguen sin tener director técnico, pues tras la salida de Caixina, Eduardo Fentanés cubrió el puesto de manera interina y no cumplió con la tarea de clasificar a los guerreros a la liguilla, por lo que es muy probable que busquen a un nuevo entrenador. Por otra parte, se espera conocer dentro de poco la lista de transferibles y aunque se habla de algunos posibles. Lo cierto es que todo dependerá de quién esté en la dirección técnica, pues no ha sido confirmado Eduardo Fentanés. Entre los jugadores que han sido cuestionados por no haber rendido lo esperado se encuentra el delantero chileno, Ignacio Geraldino, quien, aunado a su baja producción de goles en el actual torneo, se le sumó una lesión que lo llevó a tener muy poca participación. En febrero pasado el presidente ejecutivo, Dante Elizalde, se refirió al chileno como un elemento al que se le apostaría para recuperar y en eso estuvo de acuerdo él, entonces técnico al viverde Pedro Caixina. Ignacio tiene contrato con Santos hasta 2024, pero eso no garantiza su permanencia en el plantel. El tema es si se le seguirá dando la oportunidad de demostrar ese potencial que lo trajo a la laguna. Para finalizar, el uruguayo Fernando Gorriarán tiene muy contenta a la directiva del Santos, por lo que el club anunció su renovación por cuatro años más. Este elemento llegó como refuerzo en 2019 y ya con tres años en el plantel, se decidió que se extendiera su contrato hasta 2026, por lo que se dice feliz y se compromete a ir por títulos y logros internacionales. Muy contento, la verdad estoy feliz de estar acá, aprendí mucho, tres años muy lindos, con alegrías y tristezas que es normal en el fútbol. La felicidad de pertenecer a esta familia cuatro años más es muy importante para mí como mi familia. Al igual que Mateus Doria, Gorriarán aceptó que el equipo hizo un mal torneo, pero que esperan no repetirlo, pues saben que el club tiene calidad para pelear por los campeonatos.